Jorge de 54 años lleva 21 días sin fumar. Acá nos va a dejar su segundo testimonio de cómo ha evolucionado y también algunas anécdotas. Adelante, Jorge. Bueno, la evolución la veo muy linda, muy favorable, me siento más activo, con más ganas de vivir, con más ganas de disfrutar la vida, al no tener ese compañero, que no era un compañero sino un enemigo que yo llevaba encima mío, que era el cigarrillo. Yo fumé durante 38 años. Digo, fumé, pues yo ya directamente me olvidé lo que era el cigarrillo. Gracias a Dios y al aporte del doctor, como él dice, vamos el 50 al 50, yo digo, no, vos tenés un IVA que es un 10, un 20% más que la ayuda tuya que uno deje de fumar. También que uno pone voluntad, pero lo tuyo también vale mucho. Yo siempre le reconozco y digo, mira doctor, yo muchas veces te he insultado vos, cuando te escuchas en el programa de radio, tanto a vos como al locutor que está en ese momento, que es Rony Vargas, en el programa que vos vas a ver, me cansé de insultarlo junto con mi mujer. Le decían que me dejen de romper las pelotas, que qué va a hacer él, si no se va a dejar espumar, que es una pelotude eso. Bueno, lo digo así en esta palabra porque es lo que yo realmente sentía en ese momento. Yo les comprobo que yo le digo, doctor, ¿sabes las veces que yo te insulto a vos? Mi mamá viene a caer a la garra tuya para que vos me salves de esto. Porque la verdad, vos me te... fue tanta la necesidad que yo sentía, que yo veía que esto me estaba haciendo tan mal en mi vida, que ya me estaba llevando mal con mis hijos, con mi familia, que eso es feo. Y ahora me veo que me he recuperado, que mis mismos hijos me dicen, Papi, tenés otros gustos, tenés otro olor, tenés otro semblante en la vida, que no estamos más activos, con más ganas de vivir, que eso nos alegra mucho a vosotros. Bueno, se lo digo a este hombre que el doctor no gale menos y pese a que lo insulte tantas veces, ¿no? Bueno, gracias, Jorge. Gracias. No, no, por nada, doctor. Gracias a vos.